Bueno, y que le paso? Hola, hola gente. Al mismo tiempo. Para nosotros es imposible esta visora de la noche andar callada. Chula, que hizo? Esperamos que se encuentren. Métalo hijo, métalo rápido. Se encuentran, dice que hay que ir. Ella no habla porque métalo. Esperamos que se encuentren super bien. En el video anterior les íbamos a empezar a contar. Ella se ha caido de la cama. Ella se ha caido alguna vez de la cama soñando. Ella una vez me tronó la cabeza. Si. Me tronó la cabeza, me estaba soñando. Vine a despertar en el suelo. El gran golpe. No, yo ese fue así, mira. Que yo estaba durmiendo, pegaba a la pared. Pensaste que ahí era donde te bajabas de la cama. No, no. Si también me ha pasado eso. Pero vas a creer que soñando de que... Me acabo así, verdad? La haría la pared. Y soñando que un perro como que me ladró y como que me iba a morder. Y despegado un cabezazo, Marlene. Y hasta reboto la frente donde supuestamente mi se levantó. No, fíjate que yo ve una vez donde mi abuela. O sea, como aquí en mi casa, para ese lado me bajo de la casa. Y ahí donde mi abuela estaba diferente. Y yo pensé que estaba en la casa. Y yo no me acordaba. Y miren, voy a dar con la pared, con la frente. Porque yo pensé que... Como uno bien confiado, verdad? Bien seguro. Y allí es donde me iba. Y que cuando voy a dar el... Ahí despierta uno. Yo cuando yo estaba pequeña, sí íbamos a visitar a algún familiar y nos quedábamos a dormir allá. Entonces yo me desorientaba. Yo abría los ojos y decía, ya dónde estamos. Y no se acordaba. No. Yo no sabía que estaba en otra casa. Así que no me acordaba. ¿Por qué? Es desorientado. Que vos penteje y penteje y no vio en la salida. Ajá. Jamás de algunos de ustedes ya me ha pasado. Yo sé que sí. Yo ya gritaba ahorita un cangrejo. Es que es una piedra. Hasta lisita, negrita, se veía. Hoy en día, soñando que iba a agarrar un avión. Y las armas. Bueno. Ya viajó. En el levantón que se pegó en un maletado en la cobija. Ya está ahí. Va a estar rebote. Él dijo, no vamos. Sí. No, ahí se me fue en todo. Usted oye que le dijeron, amárrese su cinturón que ahorita va a desplegar. Eso es el punto de la cobija. Yo ni la cobija. ¿Dónde me podía desmonear? Mi abuela. Vaya, el cinturón no iba bien amarrado. No, ahí hace un señor que dice que ese señor... Yo se lo quise. Dice que ese señor señó que estaba comiendo caña. Y toda la colcha casi se había metido en la boca. Iba de remascar y remascar. Pero es lo que sentía, que a la colcha no le llevaba sabor. No, no le sacaba azúcar. No había azúcar. No le llevaba dulce. No le llevaba dulce. La caña es dulce. Aquí está bueno, Meritín. Aquí, Villolín. Ahí. Esperamos que se lo estén pasando bonito para nosotros. Pues es una nueva experiencia, una nueva aventura que les vamos a llevar a través de estos videos. Este... Y miren, así es como se vive aquí en el campo. Bastantes personas salen a pescar en la noche. Para tener que comer al siguiente día. Ajá. O sea, es como... Un plato diferente. Ajá. Y también es más fácil para agarrar los camarones, los chacalines. Es más fácil en la noche. Sí. Que en el día. Ay Dios. A mí me encanta ver una pesca. Ajá. Entonces, por eso esperamos que se lo estén pasando bonito. Porque allí siempre les queremos llevar al plato diferente. Y mostrarles también exactamente todo lo que vamos haciendo, ¿verdad? Por eso hoy hemos grabado varios videos. Ajá. Por eso, ya está. Ya está. Porque a veces nos han dicho... O sea, termino de subir el último video y dicen... Ay, este... Qué cortito ha sentado esta serie porque les ha gustado y todo. Entonces, esperamos que a esta les guste. Qué bueno. Y hasta la sientan cortita acá. que cada ratito a cada ratito escapo acá de sentar no, quiero ver no, no me alumbro porque mucho reflejo ahí va, ahí va ahí van los ojitos, allá está otro ahí está los chacalincitos sentémonos digo yo sentémonos se nos va a llenar se nos va a llenar van unos maniduros maniduros y que no sentarnos y vamos a platicar aquí yo aquí me voy a quedar mejor me quedo te vas a quedar te quedabas dormida me quedo te quedabas dormida y no te da miedo no te quedaba dormida y despertaba a medianoche mira, yo soy un joven no déjeme ya hemos ido a una vigilia a Calderones y me duermo en arena y se va toda la gente él se amaneció lo raro que yo miraba la luz yo te quedo y cerrado no iba y ahí sí lo dejaron y no me di no me di ¿cómo hizo? bueno, me desperté volteaba a ver para todos lados vamos a escuchar esta plática de cerquita porque no oía no oía de nadie entonces me han ido ya y solo la luz que daba en mi iglesia se miraba mire, a estas horas yo tenía miedo como estaba hipoteca tenía miedo de irme con una madrina a visitarla me habían llevado y yo me duermo más de dos minutos me duermo eso la Marlene no pierde pie Jimena no cargás sueño ¿qué fue? no no cargás sueño no ah, sí Gilma no cargás sueño no, solo me arden los ojos quizás que la luz pero no cargás sueño ay Dios en esta treta yo amanezco es que la emoción va de ver un montón de chacalil las lucitas me gusta ver a mí es que ya lo vamos a llenar que les vaya bien gracias feliz noche gracias igual ay esperenme que ahí voy un día que venimos a pescar solo yo con dubla fíjense que este si nos tiraban piedras verdad si atrás de nosotros ay no le daba miedo no y si pescamos bastante pues si agarramos más de edad la pescamos cuando dicen que se tiran así cosas a uno que voy no es para la suerte no es para correr ajá a buscar la calle para agarrar más red aquí tenemos que tomar Dios mío yo creo que nos vamos aquí mejor vámonos a la calle aquí vamos a que no voy a ir buscando la calle voy a pasar yo adelante porque no quiero que me dejen atrás salí a la calle ay apúrense ahí vienen las lucitas las lucitas vienen ahí las lucitas vienen ahí las lucitas vienen ahí miren apaguen la luz miren ve como se viene para allá eso es oscura ay Dios pero lo bonito se manda la hora la dirección correcta ¿y se vino con nosotros? y se vino para andar ahí alentro para andar de rato pero si acordás que ahí donde lo hallamos ahí no lo vamos a dejar cabal porque si no la gente la otra gente vamos a perder sí no no en realidad mira en la oreja como bien chiquita puro arito y dicen que al venir a pescar de madrugada más porque se agarra más bobito más se agarra pero para venir de madrugada yo ya he venido a la una ahorita son las nueve a la una en la madrugada hemos venido pero sí hemos agarrado oigan ya se va a venir el agua mejor que caiga porque así porque ahorita necesitamos agua para nuestras milpas ¿verdad? sí porque ya van a ver elotes la verdad si agarramos bastantito mire gracias a Dios que agarramos agarramos digo yo y yo solo aquí va como va a creer todos colaboramos casi todos los agarró mi tío pero pues sí estamos echándole compañía vamos a hacerle compañía no hay punto no sea mentiroso yo agarrado más de la mitad yo todos los agarré después de que mi tío me los daba para que los echara al cumbito bueno hasta aquí aquí nos vamos a despedir o vamos a seguir pues aquí los dejamos suscriptores nosotros vamos porque cuesta bastante andar también caminando en las piedras grabando pero ya les mostramos bastante una parte de cómo andar pescando aquí en el río esperando que les hayan pasado bonito nuestros videos y hay quienes que también les van a llevar recuerdos eso porque ya lo han hecho entonces los queremos mucho bendiciones 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 queridos suscriptores el salvador juvenil